La escritora boliviana Premio Internacional de Literatura Aura Estrada 2015, Liliana Colanzi, presenta su más reciente libro, Nuestro Mundo Muerto, en el que a través de cuentos narra experiencias llenas de misticismo y paranoia. Nuestro Mundo Muerto es un libro que tiene ocho cuentos que juegan con lo fantástico, con lo sobrenatural, van sobre el momento en que lo real se quiebra y se tuerce un poco, a través de ciertas experiencias de los personajes. En mis cuentos me interesa también explorar cómo en la historia de nuestros países, y más concretamente en Bolivia, hay siempre un trasfondo colonial del que no estamos conscientes. Muchos de mis cuentos transcurren en el campo, y el campo es un lugar justamente signado por esta relación colonial, porque el campo es el que produce la materia prima, los alimentos con los cuales se hace posible una vida en la ciudad, pero en qué condiciones se realiza esto, generalmente esas condiciones están silenciadas o no. En sus textos, Colanzi juega con lo fantástico y aunque su intención no es denunciar nada, busca poner a pensar al lector. El cuento siempre ha tenido una tradición muy saludable y muy viva en América Latina, con escritores como Rulfo, Borges, en Brasil Guimaraes Rosa, Cortázar, por nombrar algunos, somos un continente que produce mucho cuento, y en ese sentido me parece que sigue siendo una tradición muy viva, no me parece que sea un eslabón para llegar a la novela o un paso preliminar para la novela, no me parece un género menor, me parece que es una forma, un formato para abordar la ficción, que nada tiene que envidiarle a la novela, tiene su propio ritmo y su propia respiración. Mi idea no es hacer una denuncia en estos cuentos, sino mostrar cómo estas relaciones modelan la idea del yo y cómo ese otro que está oprimido se puede de alguna forma revelar y empezar a meterse en el inconsciente del conquistador. Con información de Manuel Bello e imágenes de Ana Karen Alvarado y Brenda García, Notimex.